Encantado nuevamente de verlo y ahora con un tema sumamente crucial, importante que se ha vuelto viral y un poco también controversial sobre si el sol da o no da cáncer. Antes de que me lo conteste quisiera ver el video que se propagó en redes sociales y causó furor. Veamos. Escuchen esto, es como sacarse una venda de los ojos. Han culpado al sol del cáncer y en realidad el sol no tiene absolutamente nada que ver con eso. Evolutivamente hemos llegado hasta aquí por el sol. El sol es súper necesario. Entonces, como bien lo dice Carlos, hay una industria muy grande que realmente está obteniendo muchas ganancias al vender cremas solares, al vender diferentes tipos de productos médicos, la industria de la medicina, la industria alimentaria. Hay industrias muy poderosas que dominan el mundo que no quieren que la gente salga a tomar el sol. En palabras crudas sería eso. Entonces, realmente algo que a mí me chocó, por ejemplo, mucho es esta frase. Es decir, cuando tú vas al médico enfermo, el doctor te pregunta cuántas veces sales a tomar el sol, por qué tiempo tomas sol. Cuando vas con problemas de insomnio porque no puedes dormir por X o Y razón, tu médico que te está tratando o la persona que te está tratando te pregunta cuántas veces tomas el sol y no nos preguntan esto porque el sol es un recurso gratuito que en realidad no tiene ningún valor económico. O sea, ningún médico te va a decir, si anda, toma sol y yo voy a cobrar el 20% de eso. Y en realidad es algo que nos está sanando tanto, que nos está permitiendo llenarnos de energía, que nos está curando por dentro, que nos sintetiza diferentes hormonas que tenemos como la serotonina, como la melatonina. Y en general nuestra composición corporal mejora, Carlos, al salir a tomar el sol, evitando ese famoso cáncer del que tanto se ha hablado. Bueno, este es el video que estuvo hace cuatro días en redes sociales donde podría decirse que se aseguró que el sol no daba cáncer. Doctor, le quiero preguntar a usted que es experto dermatólogo, ¿el sol da o no cáncer? El sol es uno de los factores que produce cáncer definitivamente. Y eso no lo digo yo, lo dice la ciencia. Es definitivo. Dentro de las medidas más importantes para prevenir el cáncer de piel, está evitar la exposición solar innecesaria. Sí. Y justamente la parte de la piel, yo siempre he dicho, la piel es el órgano más grande del cuerpo, que deberíamos protegerlo. Pero también quiero hacer hincapié sobre, porque dentro del en vivo ella también dice que es un recurso gratis. Entonces, también le pregunto, ¿hay que satanizar al sol o no hay que satanizarlo o definitivamente no hay que tomar sol? Alguna vez filosofaba con un amigo, médico también, respecto, me pregunté, Enrique, ¿el sol es bueno o es malo? Y determinábamos simplemente el sol no es ni bueno ni malo, existe, es un fenómeno de la naturaleza. Lo que provoque los beneficios o perjuicios que provoque sobre nosotros, sobre nuestro organismo y en nuestro caso, sobre la piel, depende de cómo nos exponemos el sol en este caso. ¿Como por ejemplo? Provoca vida, el sol provoca vida. Desde pequeños nos enseñan en ciencias naturales que la fotosíntesis se provoca gracias al sol. Lo de la vitamina D es tan antiguo como la ciencia misma, de que sabemos que la vitamina D se sintetiza bajo la radiación solar. Pero la cantidad de sol que necesitamos para sintetizar la vitamina D no es la misma que necesitamos para broncear. Es decir, en un país como el Ecuador, probablemente visto de estas corrientes donde tienen las cuatro estaciones, que es otro tema, pero en el Ecuador que tenemos nosotros tanta luminosidad que nos permite ser tan ricos en nuestra flor y fauna, hay tanta luminosidad que nosotros el déficit de vitamina D no nos debe hacer inducir. Eso está prohibido por la Academia Americana de Dermatología, el decir a la gente que se exponga más el sol para recuperar la vitamina D. O sea, nosotros nos preocupamos de la vitamina D, pero en el Ecuador es fácil obtener la luminosidad necesaria para la vitamina D. Entonces, yo me puedo exponer al sol, pero no de manera excesiva, que puede ser lo que dé cáncer. Exponerse de manera excesiva. De hecho, yo también vi un poquito el video y creo que tiene muchas verdades. Y de hecho, a mí me parece afortunado, entre comillas, de pronto siempre muy positivista, afortunado que lo viene a decir, porque cuando yo he hablado del índice ultravioleta y he hablado de la reacción ultravioleta, a mí de pronto no me han escuchado porque no soy influencer. Pero si un influencer habla de reacción ultravioleta es positivo, entonces ahora todo el mundo ya sabe la reacción ultravioleta. Y la reacción ultravioleta, de hecho, nosotros la utilizamos para tratar enfermedades. O sea, la usamos desde hace mucho tiempo para el tratamiento de la psoriasis, para el tratamiento del vitíligo. Hay que saber que la energía, el espectro de luz visible está entre los 400 y 700 nanómetros. Por debajo de los 400 nanómetros es la radiación ultravioleta, la A, la B y la C. La radiación ultravioleta B es la que nos enrojece, la que nos quema. La que tenemos, de hecho, a diario. Si salimos a la calle 12 del día y nos pega la radiación, normalmente nos comenzamos a poner rojitos. Exactamente. El protector solar, ese FPS, se basa fundamentalmente en evitar el enrojecimiento. Y hasta ahí todo bien. Ocurre que en los últimos años se detectó que la UVA, que es la que les mencioné primero, que está entre 120 y 400 nanómetros, no enrojece la piel, no quema la piel y no la broncea. Sino que provoca un daño alterando el material genético de nuestras células e incrementando el fotoenvejecimiento, las arrugas, las pecas y el cáncer. Y eso no se da de un día para el otro. Se da después de algunos años. Entonces puede ser, y puede ser que hoy día yo no me quemé, pero la radiación ultravioleta ha provocado su efecto e incrementa la posibilidad de desarrollar el cáncer de piel. Hoy día venía con una persona conversando, le digo, me saco el cinturón de seguridad, me morí, no me he muerto. Eso no significa que si no me choque, puede ser que me choque y no me muera. Pero si yo me pongo el cinturón de seguridad, disminuyo el riesgo de morirme si hay un accidente. Es lo mismo. Lo mismo que usar bloqueador solar para no quemarse y evitar así el cáncer de piel. Exactamente. Hay que usar el protector solar como una, ojo, como una, porque aquí no se trata de caer en mercantilismos ni temas comerciales. Por supuesto. Es una de las medidas para disminuir el riesgo de la fotoexposición, el uso adecuado del protector solar. No es la única. Sí, porque de hecho sí ocurrió hace algunos años cuando se comenzaron a usar los protectores solares que en Australia se incrementó el cáncer de piel. ¿Sabes por qué? Porque la gente pensaba que estaba completamente inmune a la radiación solar. Claro. Entonces se exponían de más. Y entonces ahí está el correcto uso del protector solar. Si estoy al aire libre, es cada vez, si estoy sudado, cada vez que salgo del mar. Cada media hora o cada dos horas, si no estoy en un ambiente húmedo. Por supuesto, doctor. Doctor, solo para ser un poco más específica, no es malo tener contacto con el sol, es beneficioso, pero tampoco andar sin protección, ya sea con bloqueador solar, con mangas largas, con sombrilla. Porque muchas veces cuando somos madres, nos dicen, expongan al niño unos 10 minutos al sol para evitar itiricia. Claro, sí. Obviamente, ese es otro momento. Disminuye la itiricia. Ese es otro tema, es otro tipo de fototerapia que se utiliza para disminuir la virrubina de los pacientes. Dentro de este en vivo hablaban sobre la helioterapia, que es un término que se refiere a un tratamiento de diversas enfermedades mediante la exposición del sol controlada, que se ha utilizado históricamente para las afectaciones que usted nombraba, tuberculosis, psoriasis y depresión. Claro, pero la tuberculosis, antes de que se inventen los antifímicos, mataba a hartísima gente. Y en el Ecuador sigue siendo un problema de salud, pero no mata tanto como mató en toda la humanidad. Hemos visto todas las películas, la traviata, todas las actrices morían, las protagonistas morían por tuberculosis. Mataba a hartísima gente. No es que la exposición solar curaba la tuberculosis. No había tal, no había ese tratamiento. O sea, hay que manejar los conceptos con claridad y desde el punto de vista más científico posible. Y la ciencia tiene una característica, va cambiando constantemente y va tratando de investigar y se autocuestiona constantemente. Y también podríamos decir, doctor, que el sol que antes se tomaba, por ejemplo, en 1903, no es el mismo, o bueno, el sol es el mismo, pero el impacto del sol en nosotros no es el mismo de 1903 al 2024 que estamos ahora. Sí, lamentablemente, sí, esto es un tema que nos preocupa mucho, el calentamiento global, la disminución de la capa de ozono y todas estas cosas que hacen que pase más radiación ultravioleta a la superficie de la Tierra. Lo que hace que aumente más los casos de cáncer. Sí, aumentan más los casos de cáncer y hay un tema más adicional, Virginia. ¿Cuál? Que han aumentado también porque estamos más alerta a detectarlos más tempranamente. Y si yo detecto más tempranamente a los pacientes con cáncer de piel, voy a tener mayor cantidad de pacientes, ¿sí? Pero afortunadamente hay una curva. Avanza. Cada vez han disminuido el porcentaje, obviamente porque la población crece, siguen habiendo más casos de personas que mueren por cáncer de piel, pero el porcentaje proporcionalmente ha disminuido. Se diagnostican más a temprana, en una fase temprana y no tan avanzada, como bien dice ella. Doctor, hablábamos sobre las enfermedades que puede causar el sol, para eso quiero pedirle a la dirección que me ponga la claqueta para saber cuáles son esas enfermedades que debemos de tener conocimiento. Veamos. ¿Qué enfermedades puede causar el sol? La primera, el cáncer de piel, que es el que nombrábamos, envejecimiento prematuro y otros daños a la piel, cataratas y otros daños a los ojos, y supresión del sistema inmunológico. Cáncer de piel es el que hablábamos por la exposición de los rayos, sobre la sobreexposición. Ahora, quería saltarme directamente al último, porque me llama la atención la supresión del sistema inmunológico. ¿A qué se refiere con eso? De hecho, justo cuando conversábamos eso, Sirle decía que es un poco más confuso y complejo. Yo le llamaría más una inmunomodulación, porque de hecho, el tratamiento de la psoriasis del vitíligo con la reacción ultravioleta, justamente se basa en ese principio, en disminuir la reacción inmune. Es decir, el sol provoca disminución de la respuesta inmune, y eso puede ser utilizado adecuadamente para beneficio o para un perjuicio. Pero esto tendría que ser supervisado o no por un doctor? Tiene que ser supervisado por un médico. O sea, no es que yo tengo vitíligo y salgo al sol y ya me voy curando. Porque se va a quemar. Y va a incrementar, de hecho hay un cuestionamiento a ratos también, porque podría incrementar en esa placa blanca de vitíligo, que no tiene melanocitos, puede incrementar el desarrollo de cáncer de piel, porque el melanocito sirve como un factor de protección. Y crear el melanoma, que es un cáncer bastante agresivo. Exactamente, y eso es interesante, porque creo que algo se comentó al respecto, de algo escuché del callo solar, algo así, no sé, ya. Y eso es un fenómeno que nosotros utilizamos, que la piel se vuelve más tolerante a la reacción ultravioleta por los cambios que provoca inmediatamente el melanocito. Y eso hace que se vuelva más protegida. Si yo, a un paciente con psoriasis, en el primer día que llega a la consulta, le coloco la dosis terapéutica de la fototerapia para su efecto, lo quemo. Ok. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Empezamos con una dosis baja y vamos haciendo incrementos hasta llegar a la dosis terapéutica. Ese es el callo solar. Es decir, la tolerancia que la piel comienza a tener lentamente a la reacción ultravioleta en este caso. Lo malo de la fotoexposición, de exponerse al sol, es que yo no sé cuántas, porque como lo dije al principio, es todo un espectro de luz, son algunos nanómetros. Entonces, cuando yo me pongo al sol, recibo todo. Claro, no hay un filtro. No hay un filtro. Como quieran, no hay un filtro que es necesario para la piel. Y no sé cuánto he recibido. No sabemos, no sabemos. Uno no sabe hasta cuando ya llega a un examen que te puede decir que tienes o no cáncer o alguna afectación a la piel que ya puede estar avanzada. Sí, y las consecuencias no las vas a ver mañana ni la próxima semana ni el próximo mes. Las vas a ver después de algunos años. Por eso muchas veces uno se sorprende cuando llegan con, o yo he escuchado bastantes historias que llegan con una historia de cáncer de piel ya avanzado. Y se preguntan en qué momento ha llegado. Pero bueno, doctor, una de las enfermedades es cataratas y otros daños a los ojos. Eso sí me parece nuevo, nunca había escuchado. Sí, no, no, es definitivo. La catarata y los cambios oculares. Yo aquí voy a andar con cuidado porque no soy oftalmólogo. Me van a ofender mis amigos oftalmólogos. Pero una cosa que es interesante es que constantemente usamos gafas para la fotoprotección. Hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Por qué? Porque las gafas, si no son medicadas, es decir, si no tienen filtro UV o no son polarizadas, las gafas dilatan la pupila. O sea, es lo mismo que nada. E ingresa más luz. No es que es lo mismo que nada, es peor. Entonces, afortunadamente la gran mayoría de las gafas modernas tienen filtros UV y tienen factor de protección solar y tienen polarización que cumple la misma función. Pero mi recomendación es tengan cuidado con las gafas. Es mejor y lamentablemente es tecnología costosa. Pero tienen que tener mucho cuidado con las gafas porque eso dilata la pupila, pero de pronto extiende mejor el concepto el oftalmólogo. Y el ingreso de esa luminosidad va envejeciendo el cristalino que finalmente es la catarata. El envejecimiento prematuro y otros daños a la piel. ¿Qué otros daños podemos ver? Sí, el envejecimiento prematuro creo que es lo que más vende, ¿no? Lo que más nos preocupamos. Las arrugas. Sí, porque entonces, y por eso es contraproducente, porque yo acá lo conversaba con colegas de toda Latinoamérica y me decían cuando debería ser al revés, ¿sí? Porque si tú incrementas la cultura de exponerte al sol, vas a tener más pacientes con cáncer de piel y vas a operar más pacientes con cáncer de piel y hay todo un tema económico. Claro. Y nosotros no queremos eso. Nosotros queremos prevenir el cáncer de piel. Claro, incluso si se expone mucho al sol y hay un envejecimiento, las industrias venderían más cremas porque se aprovecharían de esa problemática, por así decirlo. Exactamente. Y hablando de la exposición a la piel y sus daños, tenemos los tipos de cáncer que existen ya en la piel. Tenemos una claqueta con estos tres tipos de cáncer. Carcinoma vasocelular, carcinoma espinocelular y melanoma, que es uno de los más agresivos. Comencemos con el carcinoma vasocelular, que es el más común. Es espectacular. Estoy contento de que estemos hablando de este tema y que hoy día sea realmente hasta tendencia a hablar de este tema porque esto venimos hablando muchos años y no nos escuchan. ¿Sí? Es afortunado. El cáncer de piel se clasifica en dos grandes grupos. Hay muchísimos tipos de cáncer de piel. Hay el melanoma y el no melanoma. ¿Por qué lo separan tanto? Por las connotaciones. El melanoma es muy agresivo y mata mucho. ¿Y cómo puedo identificar que tengo o que estoy con indicios de melanoma? Perfecto. El melanoma, el principal diagnóstico diferencial del melanoma es el lunar. ¿Ya? Pero tranquila. Ya le iba a decir, doctor. Es difícil que un lunar, que lo tuvimos desde chiquito y que lo hemos visto siempre ahí, venir, se vuelva malo. Es muy difícil. ¿Y con las pecas? Porque yo me quedo un poco en shock porque yo cuando era niña realmente me exponía bastante al sol sin bloqueador solar y tengo toda mi espalda ahora llena de pecas. Y yo leía que el melanoma se caracteriza por los lunares y como usted lo dice ya no es algo de que mañana me voy a dar cuenta si tengo melanoma, sino de aquí a unos años. Sí. Entonces, cuando yo tengo algo que parece un lunar o una peca, que también es un gran diferencial, yo tengo que saber si es reciente. Si es reciente, le presto más atención. Y si está creciendo recientemente, con mayor razón. Y luego hacemos lo que siempre hemos hablado del ABCD de los lunares. ¿Cuál es el A? El A es asimetría. Es para hablar más bien de simetría. La simetría es benignidad. O sea, la simetría, ama, de casa es que si el lunar es como un círculo perfecto, por así decirlo. Sí, lo parto imaginariamente en dos mitades, la una mitad se parece a la otra. Eso es un punto a favor del que es benigno. Ok, que es benigno, que no es peligroso. La B es borde. Que los bordes sean regulares. El borde es que el lunar, por ejemplo, puede ser de pronto que sea estrellado todo el contorno o que sea ondulado todo el contorno, pero tiene que ser regular o ondulado o estrellado. O sea, que no esté como que uno arriba, uno abajo, así. Exactamente. La ABC, el color. El color. No hay un color de malignidad, ¿sí? Si no es el color, es los cambios de color, que tenga muchos colores dentro del mismo lunar. Claro, o sea, por ejemplo, un día esté un cafecito claro, luego un café oscuro, luego... No, en el mismo momento. ¿En el mismo? O sea, que hay una parte más negrita, otra parte más cafecita, otra parte más blanquita, otra parte más rojita, eso no es bueno. Y que, de hecho, vuelve a coincidir mucho con la asimetría, porque hay una asimetría en la distribución del color. O sea, hay una irregularidad en su forma. Exactamente, en el color en este caso. ¿Y la D? La D, el tamaño, el diámetro, que sea menos de 7 milímetros. Menos de 7, o sea, tiene que ser chiquitito. Chiquitito. Entonces, aquí va a brincar todo el mundo, Uy, pero yo tengo un lunar grandote, pero lo tenemos desde pequeños. Los lunares desde pequeños se llaman nevos congénitos, y esos pueden ser más grandes. O yo tengo un lunar, y de pronto no es un lunar de melanocitos, sino de otro tipo de células, entonces no entra en el diferencial. Aún así, si se rompe esta regla, no significa que tengan cáncer. Significa que sería adecuado que visiten a un dermatólogo para que evalúe las posibilidades de diagnóstico. Y frente a la duda, el dermatólogo utiliza criterios parecidos, pero con un dermatoscopio, una lupa. Con una lupita grande para poder examinar a profundidad. Exactamente. Y si tiene dudas, le toma una muestra y confirma. Una biopsia. Porque el diagnóstico de cáncer no se puede quedar en un diagnóstico clínico. Tiene que ser hecho a través de una biopsia, un estudio de estómago. Entonces tienes el A, B, C, D de los lunares, en el caso del melanoma. Y la E, evolución. Y la evolución. Que haya crecido mucho en los últimos tiempos. Ok, y el melanoma avanza rápido o no avanza rápido? En un lapso de tiempo, ¿cuánto le da? No, avanza relativamente rápido. Es mejor tratar de curarlo rápidamente en cuanto lo hemos diagnosticado. Pero no es que avanza de un día para el otro, ¿no? Ah, ok. Sí, pero hay que tratar de curarlo más rápido. ¿Por qué? Porque el avance significa vida o muerte. ¿Sí? No así con los otros dos tipos de cáncer que vamos a hablar ahorita. Claro, el carcinoma vasocelular que es el más común. Muy bien, exactamente. El carcinoma vasocelular, en cambio, no es tan mortal como el melanoma, pero en cambio es mucho más frecuente y provoca más costos en la salud. ¿Por qué? Porque los pacientes tienen que operarse eso y el Estado tiene que cubrir eso o la aseguradora tiene que cubrir eso o el bolsillo del paciente tiene que cubrir eso. Entonces lo más adecuado es prevenir el cáncer de piel, en este caso el vasocelular. Tanto el melanoma como el epidermoide o espinocelular o el vasocelular incrementa su frecuencia frente a la radiación ultravioleta. Exposición solar. ¿Y el espinocelular es frecuente o no es frecuente? ¿Y en dónde ataca? ¿Cuáles son los signos que yo puedo ver? La diferencia entre el vasocelular y el espinocelular es que, como recordamos, la capa es la piel. No es una lección de dermatología, pero es epidermis, dermis e hipodermis. La epidermis tiene unas células que se llaman espinocelular, células epidermoides y células basales. Cuando el tumor aparece en las células basales se llama carcinoma vasocelular. Cuando el tumor aparece sobre las células que están arriba de las basales se llama carcinoma espinocelular o epidermoide. La diferencia es más histológica, pero también hay características clínicas. Las características clínicas las puede identificar más fácilmente un dermatólogo, pero yo creo que quizás podríamos mandar el mensaje de que tienen que estar atentos si un lunar nuevo ha crecido rápido y está sangrando. Visitar al dermatólogo sangra fácilmente. Visitar al dermatólogo para en base a su evaluación considere necesario o no tomar la biopsia para su diagnóstico. Doctor Enrique, para ya encerrar un poco este conversatorio sobre si el sol da cáncer o no, quiero sus últimas recomendaciones. Mi recomendación es, sí, evitar la exposición solar innecesaria. El sol es vida. Sin el sol no se pueden provocar muchas funciones de la vida. Sin embargo, tenemos que ser responsables con la exposición solar, porque está estadísticamente confirmado que el cáncer de piel se incrementa frente a la fotoexposición. Asimismo, el uso de protector solar adecuado es fundamental para prevenirlo, pero no es el único factor para hacerlo. Hay que también tomar medidas de fotoprotección. Actualmente se habla cada vez más del índice ultravioleta o índice UV, que nos lo anuncian ya los celulares inteligentes a través del clima. Estar atentos que el índice UV es más alto entre las 10 de la mañana y las 3 de la tarde, que son los momentos en los cuales debemos evitar la exposición solar innecesaria, que es cuando el sol está perpendicular. Por supuesto, y Lindami, de hecho, el día de ayer Henry nos traía un informe diciendo que este mes de marzo es crucial y uno de los meses más calientes a nivel histórico, no solamente del Ecuador, sino de Sudamérica. Doctor Enrique, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy y despejarnos muchas dudas sobre si el sol da o no cáncer. Ahora sí, nos vamos directamente hacia la...